Amo lo extraño Desde hoy, desde ayer Desde el cielo a los subterráneos Amo lo extraño Sin razón, sin por qué No haré bien ni tampoco daño No quiero arruinarlo, volverlo a hacer No quiero volverte a ver Desde hace años Desde un tren a otro tren Desde un rey hasta un operario En los extraños Puedo hallar, puedo ver El fulgor de lo imaginario No, no, no me busques, ya no estaré No quiero volverte a ver Déjame, compréndeme No hay nada planeado que quiero hacer Estoy entregada a un amor sin voz Sin cara, sin religión No te quiero conocer No digas tu nombre, ya no estaré Estoy entregada a un amor sin voz No, no, no me busques, ya no estaré No, no quiero volverte a ver No, no quiero volverte a ver Déjame, compréndeme No hay nada planeado que quiera hacer Estoy entregada a un amor sin voz Sin cara, sin cara, sin religión No te quiero conocer No digas tu nombre, ya no estaré Estoy entregada a un amor sin voz Amo lo extraño Desde hoy, desde ayer Desde el cielo a los subterráneos Amo lo extraño Sin razón, sin por qué No haré bien, ni tampoco daño No quiero arruinarlo No volverlo a hacer No, no quiero volverte a ver Hermoso Hermoso